Fedeval se realizó un tatuaje en honor a uno de sus ciudades favoritas. En su rol como conductor de, resto del mundo, y mientras recorre Nueva York, se animó a plasmar las letras de dicha capital en una de sus nalgas. De personalidad potente, dispuesto a todo y sin límites, al llegar a Williamsburg, un barrio repleto de artes, galerías y música, Fede decidió entrar a un salón de tatuaje para hacer una de las cosas que más ama, tatuarse. Casualmente, se encontró con una tatuadora argentina, llamada Fiamma, quien fue la encargada de realizarle el particular tatú. El tatu es muy íntimo, así que qué manera mejor de conectar que entregándole la piel al artista, explicó la artista, antes de comenzar con el diseño y Fedeval respondió. Yo siempre digo lo mismo, HACE con acento agudo lo que quieras. Algo que tenga que ver con New York, pero lo dejo en tus manos, agregó emocionado por la experiencia. Finalmente, al conductor le tocó bajarse los pantalones y expresó, ustedes saben cómo soy y me tocó pelar adelante de todos. Vergüenza la verdad, muy poquita. Ni me miraba la gente. Estaba cada uno en la suya, como tiene que ser, para después mostrar el tatuaje, las siglas de Nueva York en la cola. Fedeval habló sobre los amores, infidelidades y la monogamia durante los primeros días de mayo. Fedeval fue el invitado de lujo en el programa Noche al Dente, con la conducción de Fer Dente. En La velada, el actor se sometió a un ping-pong de preguntas incómodas y picantes, en donde habló de todo, desde su polémica separación con Sofía Aldrey, hasta revelar que no cree en la monogamia. Entre los diferentes temas que se abarcaron, el conductor del ciclo le preguntó al actor si alguna vez lo engañaron. Sí, claro. Pero cómo no, además, Bala aseguró que nunca se trata de una venganza y reveló que ha llorado por amor. Por supuesto que no, pero he llorado por amor. Agarrado de una almohada, manifestó sincero. Finalmente, Fedeval dio a conocer su pensamiento sobre las relaciones y la monogamia. A raíz de todo esto, muchos amigos íntimos me han blanqueando que con sus parejas esto lo han hablado. Está buenísimo tener una comunicación con tu pareja y poder llegar a un lugar. Yo creo que hoy en día la monogamia ya no existe, sentenció. D.M. Fedeval. 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 Fedeval.